La Copa del Mundo no solo se vive en torno a los partidos de fútbol. En el popular mercado de la Uruguayana, en Río de Janeiro, se desata cada tarde una pasión añadida, la de los cromos del Mundial de Brasil, que reúne a personas de todas las edades para intercambiar las figuras de sus ídolos. Son para mi hijo, nos cuenta esta señora, a la que le faltan 38 figuras. Las más difíciles para este joven son las de equipos pequeños, como Nigeria u Honduras, mientras esta chica se lamenta de que aún le faltan muchos. Entre las más difíciles de conseguir, el astro brasileño Neymar, que multiplica por 50 su valor. Cada cromo cuesta 20 centavos, pero la lámina del brasileño se vende aquí por 10 reales. Y entre los actuales campeones del mundo, lo más difíciles son Xavi Alonso, Jesús Navas, Juan Mata y Jordi Alba, nos cuenta este vendedor. Para conseguirlos a todos, en este mercado seguirá el hervidero de fanáticos. Queda aún mucho Mundial por delante y entre listas y astros de las 32 selecciones participantes, aquí seguirán viviendo su particular pasión mundialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!